¡Vale, Drongo! ¡Vale, Drongo! ¡Vale, Drongo! ¡Vale, Drongo! ¡D umbe, Drongo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Drongo! ¡Rompe el servicio que te mata! ¡Rompe ese saque que te bachaca! ¡Haciendo exhibición de sus alturas! ¡Del manejo de los tiempos, vaya figura! Siento la obra salvar tu raqueta Porque sé lo que le presentas Necesitas un campo de tierra Para vencer a esos metas Necesitas un penda de hierba Para alcanzar la excelencia Pero dime dónde está el vicio Si no te planteas no poner resistencia ¡Fiel! ¡Rompe y machaca! ¡Rompe el servicio que te mata! ¡Rompe el pesaje que te machaca! ¡La ciencia extensión de tu tortura! ¡La has quedado campeón! ¡Vaya locura! Su tierra que estás muy bien adornada Con tus medallas y apañas los oros Tus rianemas están acolchadas Tus rianemas están acolchadas Tus rianemas están acolchadas Tus rodilleras están desgastadas ¡Pero a ti ya nadie te para! Menudos torneos te acabas de marcar Estás por las nubes ya no tienes rival Y a menudo torneos te acabas de marcar Estás por las nubes ya no tienes rival ¡Suscríbete a miتى! ¡Malve oñoz! Gracias por ver el video.